Bueno, mi nombre es María Floreña Parra. Fui en busca del Maestro Santeros porque estaba muy agobiada de problemas, de brujería, de hechicería. Había algunas vecinas que me hacían la vida imposible. No podía sacar a mi hijo adelante. Ya gracias a Dios es profesional y está trabajando. Yo he sentido mucha mejoría, muchas enfermedades que debido a la brujería sentía en todo mi cuerpo. También fui sanada de un cáncer y de muchas enfermedades más. Sentía mis piernas que me dolían, los dedos de los pies, la cabeza. Yo llegué a creer que tenía una migraña, pero no él. Me la sanó gracias a Dios. Y he sentido mucha mejoría en todo el sentido de la palabra. Estoy muy agradecida al Maestro Santeros. Y yo les recomiendo que vayan donde él porque es muy efectivo. Todo lo que él hace es maravilloso. Me ha enseñado a creer la vida, a estimarme un poco porque ni siquiera eso tenía antes. Ahí pues poco a poco he ido estando muy bien. Y gracias a Dios me siento bien y doy gracias a Dios a toda hora porque estoy sana. No. No.